Y en temas de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, José Luis Ruiz Contreras, habló sobre la búsqueda de un oficial de la Guardia Civil Estatal que se encuentra como no localizado. Desmintió que se trate de un secuestro. Luis Lira Rivera, de 28 años, elemento de la Guardia Civil Estatal, reportado como desaparecido desde el pasado viernes 14 de junio y visto por última vez en el municipio de Rayón, cuando se trasladaba en su auto, un mismo que después se encontró abandonado. José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comenta que en el reporte de Lira Rivera surge a partir de las referencias de una persona que lo acompañaba, precisando que familiares del elemento Lira Rivera no ha presentado ninguna denuncia. Sin embargo, la propia secretaría generó las condiciones de búsqueda, negando la posibilidad de la privación ilegal de su libertad, ya que hasta el momento no hay datos que sugieran ese vínculo. Es un compañero que está no localizado, se están generando las acciones en coordinación con toda la corporación, con las diversas instituciones y principalmente también con la familia, con la finalidad de ubicarlo, localizarlo, esperemos que conviene durante los próximos días. Para Noticieros San Luis Potosí, Cristian Martínez.